El jefe de la misión de la ONU en Sudán del Sur, Nicholás Aysom, instó a todas las partes, incluidos los no signatarios, a unirse al impulso colectivo por una paz sostenible en la nación más joven del mundo, que enfrenta un aumento de la violencia subnacional y una crisis humanitaria cada vez más profunda, exacerbada por el cambio climático y COVID-19. En una conferencia de prensa hoy, 14 de abril, en Juba, Aysom discutió el apoyo de la misión para las próximas elecciones y el impulso continuo para redactar una constitución permanente. También se discutió la postura de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU para proteger a los civiles y facilitar la ayuda humanitaria. Me entristeció saber que solo la semana pasada, miles de personas en Leher, Estado de Uniti, se vieron obligadas a huir de sus hogares luego de una oleada de combates junto con informes inquietantes de violencia sexual, saqueos y destrucción de propiedad civil y humanitaria. Los civiles, incluidos mujeres y niños, continúan siendo los más afectados por esta violencia sin sentido. Condeno. Enérgicamente estos ataques violentos contra civiles, pero en particular los ataques contra trabajadores humanitarios y el saqueo de sus suministros y activos vitales son inaceptables. Construir una paz duradera es un esfuerzo colectivo y el principal enviado de la ONU elogió a todas las partes por llegar a un acuerdo sobre la estructura de mando y control de las fuerzas unificadas necesarias, una estipulación clave contenida en el Acuerdo de Paz Revitalizado. Reconozco el progreso logrado y aplaudo a las partes por superar el estancamiento de las negociaciones para llegar al acuerdo del 3 de abril sobre arreglos de seguridad con respecto al comando y control unificado estructura. También tomo nota del decreto presidencial del 12 de abril, que es un paso crucial y necesario para la implementación del Acuerdo de Paz Revitalizado. Es importante reconocer que todas las partes cooperaron para que esto fuera posible. Aissom subrayó su esperanza de que tal progreso en la implementación de la paz sea un paso importante para proteger a los civiles y brindar asistencia humanitaria a quienes más la necesitan, y agregó que la UNMIS continuará con sus compromisos proactivos en nombre del pueblo de Sudán del Sur. Seguiremos abogando en los más altos niveles de gobierno para que asuman una mayor responsabilidad de intervenir en la protección de los civiles, lo que incluye a los humanitarios. Para los humanitarios, salvar vidas no debería significar perder vidas. Con el nombramiento de un comando unificado, esperamos ver una mayor coherencia en la respuesta a los conflictos locales en todo el país. Hablando de la decisión del Consejo de Seguridad de renovar el mandato de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Sudán del Sur hasta marzo de 2023, el SRSG destacó una adición significativa a los esfuerzos continuos de mantenimiento, establecimiento y consolidación de la paz de UNMIS, el apoyo electoral. Ante la invitación del gobierno, la misión está lista para apoyar a los sursudaneses en las elecciones y en la construcción de sus instituciones políticas. La celebración y el momento de las elecciones seguirán siendo una decisión soberana del pueblo y los líderes de Sudán del Sur. De manera relacionada, AISOM enumeró áreas vitales que deben abordarse para que se implementen todos los elementos pendientes del acuerdo de paz. Ahora que las partes han llegado a un acuerdo sobre la estructura de comando unificado, el camino está abierto para un aumento en otras tareas críticas que incluyen la justicia transicional, emprender reformas financieras, legales y judiciales, y el proceso de elaboración de la Constitución, que es fundamental para definir el contrato social, sustentará la unidad nacional. UNMIS se compromete a brindar apoyo técnico, trabajando con organizaciones locales para fomentar un entendimiento sobre el proceso de elaboración de la Constitución y garantizar que el proceso sea inclusivo. Con solo 10 meses restantes del periodo de transición, AISOM reiteró la necesidad urgente de que todas las partes, incluidos los no signatarios, se unan e implementen completamente el acuerdo de paz revitalizado, para que el pueblo de Sudán del Sur pueda sanar las cicatrices del pasado y esperar un futuro pacífico y próspero. Cuando informé al Consejo de Seguridad en marzo, reflexioné sobre los prolongados retrasos en la implementación del acuerdo de paz. También subrayé que sigue existiendo una ventana de oportunidad para que Sudán del Sur complete su transición de acuerdo con el cronograma establecido en el acuerdo de paz. Esa sigue siendo mi opinión hoy, aunque la ventana se está cerrando. Los avances recientes dan esperanza de que el gobierno pueda acelerar la implementación y aprovechar al máximo el tiempo que queda en el periodo de transición. En el periodo de transición. En el periodo de transición.